Invitación especial. Vamos a celebrar la Semana Santa en el Distrito de Marca Recuay. La Devota. Señora, Sira Maura Luis Méndez, hace la cordial invitación a la familia margina de todo el país, para el día jueves, 28 de marzo del 2024, para acompañar la procesión del Jueves Santo, que estará acompañado por la banda Orquesta Filarmónica y Amor Bolognesí, Ancas. Distrito de Marca, una ciudad muy turística, disfruta de la Semana Santa en familia. Bienvenidos todos.